A principios de este mes de octubre, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, ISVIMED, junto a autoridades policiales de la ciudad, dieron a conocer la estafa inmobiliaria que se estaba registrando en la comuna de Villahermosa, en un predio de la alcaldía que fue dividido ilegalmente en más de 120 lotes y comercializados por una corporación que al parecer utilizó fraudulentamente logos de ISVIMED y la alcaldía de Medellín. Según la investigación adelantada por la alcaldía de Medellín, una corporación sería la responsable de la estafa inmobiliaria que desde julio pasado deja hasta ahora 34 personas vinculadas al caso por vender ilegalmente lotes en este predio propiedad del municipio. La división del terreno en aproximadamente 126 lotes que ocupan casi el 80% del área se registró en el sector Villas de San José del Barrio Villahermosa, al nororiente de la ciudad. Al parecer, los detenidos vendían los espacios por valores que oscilaban entre los 5 y los 25 millones de pesos. La investigación oficial halló que los ilegales para engañar a los incautos compradores utilizaban papelería y publicidad con falsos logos de la alcaldía de Medellín e ISVIMED. Por eso, la información recopilada está en poder de las autoridades correspondientes para que avancen en las acciones legales contra los responsables de la estafa que afectó el derecho a una vivienda digna y el patrimonio de los ciudadanos engañados. La administración municipal recordó la importancia de acercarse a las curadurías urbanas o llamar a la alcaldía para indagar sobre la legalidad de los proyectos habitacionales que se ofrecen para evitar ser víctimas de situaciones similares. El municipio añadió que en este terreno en particular tampoco se puede legalizar los lotes porque están ubicados en una zona catalogada en riesgo por la cercanía a una quebrada que en temporada de lluvias podría desbordarse. Historias como estas no son nuevas lastimosamente, pues ya en otras ocasiones se han conocido en Medellín. En otras oportunidades ocurren porque la ciudadanía no consulta ante las dependencias oficiales la autenticidad de las otras. Por eso preguntamos a algunos ciudadanos qué harían de resultar estafados en falsos proyectos habitacionales. Lo primero que uno va a hacer es asesorarse bien antes de comprar y aquí en inmobiliaria le va a comprar uno. Si uno es responsable o si está bien asesorada, bien asegurada. Porque es que depende de a quién le va a comprar uno. Usted tiene que hacer muy cuidado con el dinero, con lo que va a invertir y una propiedad muy delicada. Por ejemplo, comprar sobreplanos es peligroso también. ¿A cuánta gente han tumbado por comprar sobreplanos? Demandar a quien yo le compré. Debe la lógica, ¿no? ¿A quién le compré yo? A ese lo demanda. ¿Y cómo haría ese proceso? Ya sí tendría que uno adelantar investigaciones, averiguar si tiene todos los requisitos, si estaba bien programado y proyectado para hacer la construcción o cuáles son las causas por las cuales no le están cumpliendo. Hay que investigar primero para poder, en caso dado, demandar. Yo pondría una tutela. Pues el que yo inventa mi dinero y no me respondan por él, pues yo pongo una tutela o voy con un abogado, porque es que eso no es justo para uno, no es justo eso. Pues no es justo, no es justo para uno. Los demándolos en tutelo para que me devuelvan la plata. ¿Cómo haría todo eso? Con un abogado, con un abogado. Sería lo más importante. También hablamos con Cristian Andrés Delgado Pérez, abogado penalista y especialista en derecho procesal, que nos cuenta qué pasos normativos seguir si alguien llegara a ser víctima de un supuesto engaño o estafa inmobiliaria. Principalmente hay que identificar si efectivamente podemos estar frente a un evento de estafa. Un evento de estafa es cuando la persona que le vendió el predio incurre o lo induce en un engaño, lo mantiene en error, produce un ardit o cualquier cuestión que la permita que la realidad sea falseada y lo esté montando, permítanme esa expresión, en un negocio que no se compadece con la realidad de las cosas. Vamos a poner un ejemplo, le venden a usted un lote que no le pertenece a la persona que lo está vendiendo o resulta que la persona que le está vendiendo los lotes, las casas, ha falsificado, por ejemplo, poderes para vender predios de otros propietarios cuando ellos no han dado el consentimiento para eso. Entonces, ahí claramente se estaría frente a un evento de estafa y no ante un incumplimiento contractual. ¿Qué hacer entonces? Una vez identificado el evento en el cual usted parece ser que ha sido víctima de una estafa, acopie toda la información, acuñe todos los documentos que tiene sobre el negocio y diríjase lo más pronto posible a una entidad del Estado que se llama Fiscalía General de la Nación para que interponga una denuncia o una querella según sea el caso. ¿Quién responde al finalizar este proceso penal cuando las personas salen vencidas? Tiene que salir vencido en juicio el estafador. Cuando esa persona salga vencida con su patrimonio le va a responder por todos los perjuicios causados por su derecho a la verdad, a la justicia y en especial a la reparación. Perjuicios morales, perjuicios materiales siempre y cuando usted los pruebe. ¿Qué derechos tiene? Se los acabo de decir, verdad, justicia, reparación. Todo siempre tiene que estar probado y cuando tenga alguna duda asesórese con el apoderado de su confianza para que le indique cuál es el camino a seguir jurídicamente correcto. Isbimet brinda información presencial en las sedes del Velódromo, La Alpujarra y Coltejer. Además, atiende en la línea 4304310 extensión 180 y en el correo electrónico info arroba isbimet.go.com. También a la hora de comprar en un proyecto inmobiliario es importante solicitar el certificado de tradición actualizado, expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos. Además, si son más de cinco lotes o unidades de vivienda, el vendedor debe estar inscrito como enajenador ante la Subsecretaría de Control Urbanístico.